El fenomeno de aquí Has iniciado el camino de los hermanos Martínez En la ciudad de Suez Con la ciudad de Suez Desde mayo del año 2005 La historia de El viejo de los hermanos de Oaxaca Si viviste este vino Yo nunca sería pobre Estresa fecha hasta el día de hoy En este momento En este momento Se necesitar este concierto Compartiendo con ustedes Nuestra más grande pasión En la ciudad Y yo no he visto por ti Y yo no he visto por ti Desde que me dejaste Y yo no he visto por ti 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 Y yo no puedo olvidarme de ti Y yo no he visto por 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 ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!